¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó el biche perro? ¿Qué pasó a mi perrillo? A ver, a ver, a ver ¿Cuál es el elemento de Hillary? ¿El elemento de qué? De Hillary No, el de punto crítico A ver, a ver Habla, habla Ah, como chingas Ah, sí, perfecto Estoy calibrando el audio, wey Estoy con tus mamadas Eh, aquí podemos tener el decimetra con divas que te digo que lo podamos meter por el hoyito Eh, estamos en el faro, padrino De aquí lo intentamos Me voy a comprar a mi jugada No, Goku, ponte healer Healer Es hora de salvar el mundo A pelear Todos los sistemas están encendidos y listos para atacar Deben decir, en estas horas Ya, ¿quieres la fuerza? No, gracias La divergencia es el camino a la derrota Que te coge a ti Ya te coge a ti Ay, me estoy cogiendo la pared Ay… Ay, yo te cojo a ti Ay, que reANCHA Desde aquí Órale jajajaja de aquí 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 deja de ver si me puedo subir dejame cargar el ulti si deja de ver si sale chingas un barrio goku damos por el una mierda si puedes no no es desde el otro lado wey tienes que salir a la terracita mensa esta es la calma cara tu puedes no 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 Voy saliendo Estoy detrás de ti Voy contigo Tú ponla y yo me meto al punto Tú me dices Y este Tú me dices No quiero Election ¿Qué es Fanny? Xíxs ¡Mames, que vergüenza! A uno Los dientes